Fotógrafos más tímidos, más respetuosos, chambero como él solo y le decía Esta diva putrefacta de la televisión no te has bañado Magali destruye Gisela y muestra el video donde agrede a fotógrafo Esta diva putrefacta de la TV lo humilló Llegó la hora, Magali Meina finalmente se pronunció Luego el fuerte mensaje que le envió Gisela Valcarcel En el estreno de la nueva temporada del Grand Show Quizá no sepas todo el daño que has hecho Quizá no sepas, pero es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño Y sabes, todos van a salir adelante sin ti Eres tú, eres tú quien va a pagar las carísimo Eres tú quien no podrá dormir tranquila, eres tú La urraca no se guardó nada y se despachó con todo contra la ceñito Luego de haberla acusado de dañarla desde hace más de 25 años Incluso tildándola de lesbiana y drogaísta La peli roja comenzó diciendo que su pelea con la rubia Se remonta desde antes que ella ingresara a la TV Cuando la criticaba desde su columna de la revista Hola Hay generaciones que no han visto y que han olvidado cuál era nuestra pelea mítica entre Gisela Valcarcel y yo Han durado años y se remonta, no a la época televisiva Se remonta a cuando yo era una periodista, columnista, crítica de televisión En la revista Oiga, muchos años antes de estar en la tele En esa época yo criticaba duramente los programas de televisión Y personajes ya mediáticos y públicos que tenían programas de televisión como Gisela Valcarcel Me contestaban desde sus tribunas televisivas Es así como de ahí, unos años después, doy el salto a la televisión Y es así como empiezo y mi ya enemistad con Gisela Valcarcel prosigue A mí siempre me ha parecido una persona que tiene un doble discurso Siempre me ha parecido una disforzada, una mentirosa y una hipócrita Y se lo he dicho a lo largo de los tiempos Pero nunca pensé que fuera una mujer mentirosa a morir Como lo ha demostrado en su último programa La desesperación por el rating la ha hecho alucinar un montón de barbaridades Que no le voy a permitir a ella que me lo diga no Porque he sido la persona que la ha desenmascarado a lo largo de los años Ella tendrá muchísimo más tiempo en la televisión Pero no me merece ningún respeto Su trayectoria sí, porque por algo sigue ahí Pero que sea hipócrita y doble cara Lo he dicho siempre y lo volveré a decir Porque eso de victimizarse no va como ella No te victimice Gisela porque aquí tú no eres una víctima Tú toda la vida has atacado No es que me hayas permitido a mí criticarte Y que tú en 25 años, pobrecita, la mujer se quedó callada Y nunca dijo nada No, ella no se ensuciaba las manos Ella mandaba, a lo largo de su carrera siempre ha tenido monos con metralleta Que le han hecho el trabajo sucio Anteriormente era cacho, su peinador y estilista de confianza, amigo y confidente Ella no, ella se lava las manos Ella, ay no, ay Magali me ataca, Magali me odia Yo no odio a nadie Porque el odio, creo yo, es un sentimiento tan profundo como el amor Y a mí, ni Gisela Valcarcel, ni ninguno de los monstruos, fenómenos, rarezas De esta farándula de la que me ocupo como trabajo Me quitan el sueño como para yo tener un sentimiento tan profundo como odio Cuando algunos alucinados dicen Magali me odia Están imaginando y están teniendo realmente un sueño alucinógeno Hay que preguntarles que se fuman, que se toman ¿De dónde fuiste a sacar a tus invitados? ¿De qué basural de Cholibu los conseguiste, Gisela? ¿De dónde los fuiste? Tú que eres la banderada de la televisión blanca ¿Para qué agarras a todas las infieles? A todos los que se meten en relaciones Lo vas y los ensalzas ahí Hasta más no poder ¿Cómo le decía a mi reportero, Carlos Guerrero? Un fotógrafo que ahora sigue siendo fotógrafo en medios escritos ¿Cómo lo insultaba solo por el hecho Solo por el hecho de ser un empleado de mi revista De ser un trabajador humilde Que se ganaba la plata Como cualquiera de nosotros En algún momento Pues persiguiendo a los famosos Haciéndoles fotos Lo humilló a Carlos Guerrero De una manera realmente cuestionable Baja Que habla de un alma oscura Y sobre todo de una mujer soberbia ¿Qué pasa, Gisela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gisela? Lo que tú no es una persona que viene a hacer deporte Lo que tú le hagas No te has bañado, apestas Y te atreves a hacérmela bien paciente Te vas a hacer un deporte Entonces yo le voy a alcar Y me he ganado mi derecho Y tú vas a vender este miércoles Todo lo que puedas conmigo Y por cierto me paga la mesa Pero es que es mía ¿Entiendes? Soy yo la que es una carrera Para que tú comas este miércoles ¿Entiendes? ¿Por qué quiero? Ven, ven, ven Público Una carrera Una carrera En la Costa Verde Donde fueron todos los medios Todos los diarios Y estaba este fotógrafo De la revista Magali TV Y ella se ensañó Solo con él Además Uno de mis fotógrafos Más tímidos Más respetuosos Chambero como él solo Y le decía Esta diva putresacta De la televisión No te has bañado Apestas Yo te doy para que tú comas De mí comes Porque la que he hecho La carrera soy yo Esa es Ese es el verdadero Rostro de Dicela Valcarce El rostro que yo sí conozco Este es el rostro de ella De esta mujer Que en vez de venir A mí A decirme lo que pensaba Agarró Al más débil A un trabajador De mi revista Un trabajador Que por cierto Tenía una madre Que lo vio Vio eso A nivel nacional El único hijo Este chico De una señora A la que él mantenía Con su trabajo Honesto Y él no era un hombre Que apestaba Él era un trabajador Un chico egresado De comunicaciones Haciendo su trabajo Pero esta mujer Que así se comportaba Porque Carmona a su lado Era otro también Otro patán Igualito que ella Especialista 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 Especialista